Buenos días, buenas tardes y buenas noches Los rumores de posibles lanzamientos de música por parte de Swedish House Mafia han vuelto a la superficie después de que Alexander Weasley, el director del tour de reunión se presentara en un live stream de Instagram mostrando tanto una sesión de estudio como un pizarrón blanco donde decía SHM y EP Artwork Esta información surgió a través de la cuenta de Instagram EDM12 luego compartida por Dancing Astronaut en Twitter Esto trajo una conversación interesante a la mesa Proximity, una de las networks más grandes de música electrónica que hay actualmente en YouTube dijo que se sabe sobre la existencia de nueva música viniendo de distintas fuentes incluso aclarando que algunos tracks se mostraron por parte de Axwell en el 2019 Según DA, hay 6 IDs confirmados El último se escuchó en principios de enero del 2020 nuevamente por parte de Axwell en su show de Disney y por el momento se le llama It Gets Better También nos recuerda que hay un posible live stream por parte de Sebastián Ingrosso o Swedish House Mafia que puede llegar a ocurrir en cualquier punto de este 2021 pero para este momento parece que se apuesta más que nada que sea por parte de Ingrosso que del grupo Para más noticias de Disney Shows Mafia y la industria de la música electrónica no dudes en seguirme y compartir este video Goodbye Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.